El día de hoy para presentar una serie de acciones que ha impulsado el diario Jai con motivo del 40 aniversario de los ayuntamientos y diputaciones democráticas. Vamos a celebrar más de 100 actividades a lo largo y ancho del territorio provincial con un único objetivo que no es otro que recuperar la memoria reciente, de la historia reciente de esta provincia, pero también poner el foco en el futuro a partir de los valores y de las virtudes de la democracia como base fundamental del desarrollo del estado del bienestar, de la mejora del territorio y, por supuesto, de su gente. Todo ello conforma a ese programa que hemos elaborado, una comisión de la que forman parte todos los grupos políticos con representación en la diputación provincial. Pero también celebramos el que otras entidades se sumen a esta celebración, en este caso, la que hoy nos trae aquí, que es esta programación de actividades por parte del diario Jai. Periódico que, por cierto, ha sido testigo y notario en los últimos 78 años de esta provincia. ¿Cómo han cambiado nuestros pueblos? ¿Cómo hemos sido capaces de incorporar servicios públicos? Y, por lo tanto, mejorar la calidad y el bienestar de los vecinos y vecinas. Pero también es importante aprovechar esta efeméride para recordar qué es lo que nos queda por hacer, para que la gente siga permaneciendo en el mundo rural ante el reto demográfico que tenemos en este momento sobre la mesa. Van a ser algunos de los asuntos realizados en esos 10 encuentros comarcales organizados, como digo, por el diario Jai. Y, por supuesto, agradecer al diario Jai, a lo largo de todo este tiempo, ese compromiso. Muchas veces, posiblemente, no nos haya gustado algunos de sus comentarios, algunas de su información, pero es su tarea, esa descripción real de lo que está sucediendo, ese testigo, ese notario que tiene la capacidad ahora y la credibilidad de poner blanco sobre el negro cómo estaba esta provincia hace 40 años, cómo está en este momento y, especialmente, reflexionar, y nos vendrá bien, sobre los retos que tenemos de manera inmediata. Semana a semana, y comarca a comarca, de las manos de los alcaldes, pero muy especialmente, y como no puede ser de otra manera tampoco, de los hombres y mujeres de los pueblos y aldeas que conforman Jaén, de sus ciudades y de sus núcleos de población, o muy pequeños que estos sean, como decía, presentaremos, en forma de reportaje, todos sus avances innegables, que no han sido todos. Editaremos, desde este próximo domingo, diez cuadernillos, uno será por comarca, con la evolución de sus municipios en estas cuatro décadas de democracia y dando las pinceladas de actuación de nuestra Diputación Provincial en ese desarrollo económico, social, cultural o deportivo. Para darle mayor realza a nuestra apuesta editorial, haremos diez encuentros a tres con alcaldes y alcaldesas para que subrayen el camino recorrido, sin olvidar el camino que aún nos queda por recorrer para visitar las sendas de desarrollo comarcal. Asimismo, y no me quiero alargar más, es nuestra intención que nuestros periodistas compartan siempre las vivencias con los habitantes de nuestra querida Jaén, y nuestro lugúr interactivo recorrerá cada semana una comarca. Le hablo de esto porque en los meses de diciembre y enero, porque en febrero, bien mediante, también está prevista una magna exposición con todo el protagonismo de nuestros magníficos pueblos y de nuestras maravillosas ciudades que nunca me cansaré de repetir. Nosotros, en el diario Jaén, nos gusta trabajar en silencio, nos gusta trabajar con nuestra tierra, por Jaén, su provincia y su pueblo, y presentar resultados como este que se avecina. Entiendo que es el mayor repaso exhaustivo y pormenorizado del cambio de Jaén en estos 40 años de democracia.